Después de esto vas a hacer historia Este habla de los batallas de los machos Y no lo vi ni en la clasificatoria Vos querés batalla A este guacho le voy a tener que empezar a tirar piedras Pa' que se vaya Vos a ti, del cero se desmalla Yo conozco a tu chica Pasaba por mi casa con su macha Vos a ti, si tú hace como es chacha Y no lo tiras por la boca Es el cero de esta loca Mi chica yo le digo, está re loca Es así, fíjate como llega ahora esta gente Este cudo y puta va Por no pagarse una birra, toma agua de la fuente Fíjate como suena de repente Vos potentes representa zona sur Este compra la de solas robo de calcón Es así, fíjate, estoy sonando en pleno Y este es mi veneno Fíjate como suena y si te gusta Este dice que me gana a mi el miso Y este es otro fan del puto muta